Hoy Realme ha presentado el GT Neo3, un móvil súper chulo que ya he analizado en este canal, pero ¿será que vale la pena teniendo el GT Neo2? Lo primero que debemos considerar es el precio de cada uno, ya que existen unos 100 euros de diferencia que, si te soy sincero, creo que pocas personas necesitarán. Es por eso que en este vídeo me centraré únicamente en las diferencias para que tú puedas elegir el que más te convenga. Y gracias a Movavi por patrocinar este vídeo, el cual también ha sido editado con su software de edición, pero Juan hablará más sobre eso al final del vídeo. Pues bien, en términos de diseño, ninguno de los dos tiene una clara ventaja. Su tamaño es prácticamente idéntico, la posición de los botones también y hasta los materiales utilizados. Ambos dispositivos se sienten igual con los ojos cerrados. Pero claro, cuando abres los ojos, notas algunas diferencias. Para empezar, creo que el diseño final del Neo3 está mejor conseguido. Para no hablar de la versión Naruto lanzada en China. En la pantalla también podemos ver cómo han movido la cámara frontal al centro y el diseño de la cámara trasera también resalta su sensor principal. Otro apartado en el que no existen muchas diferencias es en el de la multimedia, ya que seguimos teniendo un panel AMOLED a 120 Hz y con esta configuración ambos se ven muy bien. Pero debo admitir que la pantalla del GT Neo3 es quizás un poco más brillante en el exterior, mientras que el audio del Neo2 es más potente. Para ser más preciso, el audio de su altavoz superior. Con todo esto puede parecer que poco ha cambiado entre una versión u otra, pero las verdaderas diferencias están en su interior. Y eso es porque el GT Neo3 trae el nuevo Dimensity 8100, un procesador que en mis benchmarks sintéticos supera al Snapdragon 870 del Neo2, luchando lado a lado con el 888. Este aumento de potencia también se siente a la hora de navegar por el sistema, abriendo aplicaciones, aunque en segundo plano parece necesitar algo de optimización. Y creo que esta es la frase clave para el GT Neo3, no porque su sistema no esté optimizado, ya que la navegación por Realme UI 3 es impecable, ni tampoco por falta de potencia, ya que en Genshin Impact llegamos a los 60 frames por segundo, sino porque en la gran parte de los juegos, por ejemplo, no podemos superar los 60 frames por segundo, al contrario del GT Neo2. Sí, es un procesador reciente que necesita optimización por parte del fabricante, pero también desarrolladores que quizás no han tenido la oportunidad de trabajar con este procesador, pero aún así el Snapdragon 870 es más compatible con emuladores, con otros juegos y mira como en esta prueba de Throttling, pues consigue mantener mejor las temperaturas. Esto puede cambiar en el futuro, pero ahora mismo es bueno que lo tengas en cuenta. Aún hablando sobre el rendimiento, debo mencionar sus baterías y sobre esto, el Neo3 tiene dos versiones, una con el mismo tamaño de batería, pero carga rápida de 80 vatios y otra de 4.500 miliamperes, pero con una carga rápida de 150 vatios. Yo he probado la versión más tocha y la velocidad de carga es alucinante, ya que en 5 minutos lo tienes al 50 por ciento de carga, mientras que si esperas unos 16 minutos se carga por completo. Está muy chulo y tal, pero si te soy sincero, no creo que valga la diferencia de precio con la versión más potente. La versión de 80 vatios sigue siendo muy rápida y si comparamos los resultados de esta batería con la del GT Neo2, puedes ver que el GT Neo2 te durará un poco más con esos 500 miliamperes extra. De todas formas, algo que sí puede valer la pena es un nuevo sensor principal que hemos visto en otros gamas altas de la actualidad y en la gran parte de las ocasiones me ha dado mejores resultados que la cámara del Neo2. Su ángulo de visión es superior, como puedes ver en estas fotografías. Su balance de blanco también es más acertado, especialmente en espacios con una luz precaria, donde el Neo2 tiene un tinte algo rojizo y en este mismo sentido las fotos nocturnas son mucho mejores en el Neo3, no solo por los colores, sino también a nivel de detalles. Ya sus cámaras frontales son prácticamente idénticas, aunque la del Neo3 tiene un campo de visión un pelín superior. Las de gran angular me han parecido muy parejas, aunque quizás la saturación del Neo2 es más elevada, mientras que la macro sigue siendo una porquería en ambos. Ya en cuanto al modo vídeo, puedes ver como a 30 frames por segundo el ángulo de visión del Neo3 es superior porque está utilizando la estabilización óptica, aunque gracias a este recorte la estabilización electrónica del Neo2 es mejor que la óptica del Neo3. Sin embargo, al cambiar a 4K 60 frames por segundo, puedes ver como los papeles se invierten. Y ahora sí vemos la ventaja de tener OIS en este sensor, aunque seguramente hayas notado la extrema saturación del Neo3, que a mí personalmente no me gusta, prefiriendo los colores del Neo2. Pero este fallo no es general y como ves aquí consigo unos colores más naturales siempre y cuando el rango dinámico no sea excesivo. Cuando eso ocurre, puedes ver cómo se flipa un poco al no saber qué hacer. Esto seguramente se solucione con alguna actualización de firmware, pero la buena noticia es que el modo vídeo con la cámara frontal no tiene este problema. Ya en cuanto a la calidad, ambos dispositivos graban a 1080p y no 4K, pero al menos la estabilización es decente. Y llegados a este punto, si mis comparativas tuviesen un sistema de puntuación, ambos móviles estarían empatados. El Neo3 nos da un mejor procesador, estabilización óptica que no está del todo bien optimizada y también una carga más rápida. Pero luego, considerando que éste tiene un precio más bajo, compensa esos aspectos inferiores y su procesador, el Snapdragon 870, está mejor optimizado y es más popular, no solo para ROMs, sino también emuladores y otro tipo de aplicaciones. Al final todo dependerá de tu presupuesto, pero te puedo asegurar que los dos dispositivos son estupendos. Pero sabes lo que también es estupendo? La aplicación con la que hicimos este mismo vídeo y para hablarte más sobre ella, pues aquí tienes Juan, el editor que por primera vez aparece en el canal. Hola, qué tal? Soy Juan. He estado editando este vídeo desde Movavi Video Editor, que por supuesto es una aplicación súper intuitiva y muy fácil de usar, que hasta mini tutoriales te da. Te puedes mover fácilmente por la línea de tiempo. Tienes una amplia biblioteca de presets, tanto para texto, stickers, efectos y caso necesites más, siempre puedes ir a la tienda de Movavi. También cuentas con múltiples opciones para la edición de vídeo o audio, pero no te preocupes porque editar cada elemento también es muy sencillo. A la hora de exportar tienes muchos formatos que elegir y la propia exportación es sorprendentemente rápida. En serio, aprender a usar este programa es muy fácil y el hecho de que esté muy optimizado y fluido al editar vídeo en 4K es el principal motivo por lo que los recomiendo. Así que en la descripción tienes un enlace para que lo pruebes gratuitamente durante 7 días, así como una oferta de descuento. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.